No sé si has visto un vídeo que hizo Telemadrid ayer, donde, bueno, ¿lo has visto? No, me lo han comentado, sí. Pero no lo he visto. Ya lo sabrás por dónde va, ¿no? Te decía que, bueno, que fuiste el instigador de lo que pasó en Canaletas, vengalas en los balcones del hotel donde estaba la prensa de Madrid. Bueno, ¿qué opinión te merece y si crees que hemos llegado a un punto ya de locura, de indecencia? No, no me siento instigador de nada y menos de estas cosas. Es una pregunta para ustedes, no para mí. No me siento responsable absolutamente de nada. Pero lo he visto, tendría que verlo porque no lo he visto. Me lo han comentado, que es un poco duro, pero no lo he visto. Pero no me siento, digamos, en las acusaciones que, según dice, me hacen, no me siento identificado en este sentido.